Espero que la gente no se, no retire su suscripción por verme a mi aquí Bogotá Un hermosísimo representante, hermosísimo Todo, me encanta la fritada, me encanta el hornado Le encanta la Gaby, le encanta el fútbol Cuando me vestí de... de Cassandra Fue chistoso porque todo el mundo me veía así, todo el mundo se quedó impresionado como ¡Pareces una señora, por Dios! Pero que señora, mmm ¡Jaranja no es fruta! La giña, una giña Una giña ¿Qué te falta? Todo Color hueso Nada Ah, sí, amor O sea, sí, color ¿No es cierto que saben decir blanco o hueso? Claro Pero dependiendo si está con sangre el hueso ¡Apura! Fruta higo No Había una vez, truce Sus profes, ¿quién les dejaba sacar el cuaderno? ¡No! Se me vio la palpita ¿Qué pudiste poner del fin? ¡DANTA! Muy bien Yo puse la... ¡Uuuuh! 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 ¡DANTA! 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 ¡NANTA! ¡Es un ruedador gigante! ¡El nuevo ganador! ¿Cómo se llama? ¡SEBASTIAN ACOSTA! ¡Oye! ¡Oye Sebastián Acosta! ¡Esten atentos que el día de mañana lo van a conocer! ¡Es lo que es! ¡El Dani se quedó sin palabras! Ha sido una experiencia súper chévere Tal vez no me veo emocionadísimo Pero así estoy emocionado por dentro ¡Pero emocionado! Yo no sé, a mí me dijeron Mira, él es nacido en Quito Vivió en Guayaquil De ahí regresó a Quito De ahí fue a Guayaquil Y ahorita vive en Guayaquil Pero vino a Quito ¡HERMOTO! Y dije, ah, ya En Quito no existe Es tu Che Films Y yo Esto es todo fue un sueño No existimos, no estamos aquí Topaste, mueves No, no he topado, no he topado ¡No, sí! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Ok! ¡Ganás! ¡Bienavides! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cien por tiempo! ¡Larga dance! Hola, gente, ¿cómo están? En inglés En inglés, por favor ¡En inglés, por favor! ¡En inglés, por favor! ¡Ah, no, yo era Sebas hoy! Arriba tienes que ponerle Pon aquí, aquí Al mar de nuevo Y al otro lado Al otro lado Ahí está ¡Ah, chuch! ¡Ay, este man hizo trampa! Iba a perder ¡Chuch! ¡Bien! Oye, pero este... Daniel y Sebas bailan el nalga dance ¡Ya no te ganaste! ¡No! Y cierra la transmisión ¡Sebas! ¡Nos vemos! ¿Cuándo? ¡Ya nunca! Nos vemos en el sketch ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Hasta! ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina